Digo buenos días y me escurro En mi devoción desesperada Busco las palabras que me expliquen Porque tanto nervio en la mañana Busco las gaviotas que me obliguen A dejar los grises y a encontrar El color que acampa en las entrañas En mi mundo de puertas al mar Y puedo decir que sigo vivo en el paisaje Que por equipaje tengo solo lo que doy Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Por esos palabras que me pide el corazón Buenos días viejos escalones Refugio de un sueño que contar El rincón que ocupa el universo Cuna del peaje emocional Me da brillo la gente del barrio Y a mi flower power la emoción Paz de kindle country revivido Para siempre Y puedo decir que sigo vivo en el paisaje Que por equipaje tengo solo lo que doy Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Por esos parajes que me pide el corazón Y puedo decir que sigo vivo en el paisaje Que por equipaje Que por equipaje tengo solo lo que doy Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Por esos parajes que me pide el corazón Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Y puedo viajar con mi canción de fuselaje Y puedo viajar con mi canción de fuselaje ¡Gracias!